¡Suscríbete! Tres sobres, un mazo, una carta promo, un set de 50 protectores y una polera oficial. Participa ahora en www.newgame.cl Concurso por todos los premios que Mitos y Leyendas, el juego número uno del reino, tiene para ti aquí en Rejugados. ¿Están con la mano del corazón de Mitos y Leyendas? Ah, sí. Mañana ya la venta. El tema es como inspirador. Mañana mismo. ¿Cómo que? Mañana mismo vamos a ir a jugar. ¿Cómo que es cuando te miras al horizonte? Oye, hay tantas cosas mañana, loco. Mañana tenemos Mitos y Leyendas, tenemos Hangout Festival, Baratón de Sailor Moon. Tenemos clasificatoria nacional de Pokémon también. Ah, muy importante. Maravilloso. Ya, pero es momento de revisar, por supuesto, nuestro... ¿Ya fue la semana pasada? Tipo. Vamos a revisar. Tipo. Ya fue, po. ¡Nuestro ranking de la semana pasada! Como datos malos de la productora. Oye, vamos con el lugar número 5. Este es el ranking de juegos malos de pelea. ¡Oh! Juegos malos. ¡Oh! Si alguien no está de acuerdo, que se manifieste con el hashtag ErGladoOne. Ahí vamos a estar leyéndolo y vamos a estar viendo si acaso alguien quiere rescatar a alguno de estos que quieren tirar. Este quinto lugar es un juego... No es que sea malo, pero es que la forma en que llegó terminó haciéndolo malo para los jugadores. Y me refiero a Mortal Kombat 1 para Super Nintendo. Vamos a ver las imágenes. ¿Qué pasó? Bueno, estaba en una época donde la gente de Nintendo se ligaba un poco, por no decir bastante, del tema de la violencia y de la sangre. Y Mortal Kombat es lo que es su esencia. Por lo tanto, cuando llegó este título para la consola Super Nintendo, llegó bajo la censura. ¡Oh! La censura sí existe, mi amor. ¡Oh! ¡Oh! Y el juego no tiene sangre, ahora cuando se golpean, salta como un poquito de transpiración. Te caen los personajes y los Fatalities también están censurados. ¿En serio? O sea, Sub-Zero, en vez de sacar la cabeza de su oponente con la columna vertebral, te congela y luego te pega un combo y te quiebra. Ya. Johnny Cage introduce su pie en tu pecho y tú vas de... Y cae el personaje. Keino te hace como cosquilla y luego queda con la mano arriba sin nada. Estaban censurados, salvo el de Sonja. Bueno, el de Liu Kang, que es un Fatality bien penca. Mira, de hecho, mira, ahí viene Fatality. Mira ahí. ¡Oh! Pero ese Fatality vino a inspirar después de que vinieron para los próximos. ¡No puede ser! Le agregaron todo el chocolate y los chunchules que salen ahí. Puede ser, de alguna forma. Pero por eso está en el lugar número 5 y por eso lo catalogamos como un juego malo de peleas, porque nos faltó eso. Ahora, estaba en Sega, en Sega Genesis, también venía con censura, pero había una clave. Y cuando tú así la clave con los botoncitos, le colocabas ahí sangre. ¡Ah! Pero saltaba un poquitito más de transpiración, saltaba un poquitito más. Era lo que saltaba de la pantalla, por ejemplo, que aquí no se ve nada. Era lo mismo que saltaba de sangre, no saltaba como agua. Pero se podía en el Sega. Entonces tú le ponías ahí, ¿cómo era? A-B-A-C? A-B-B. Una cosa así era. A-B-A-C-A-B-B. De hecho, el juego tenía un mensaje que hablaba acerca de los códigos, que los códigos te podían permitir. Y era para eso. El código te decía, come here. Y es que era bueno también el de Sega CD. Era súper bueno que venía con una canción al principio. Mortal Kombat. Hay un juego más o menos malo en la película. Ya. Vamos con el cuarto lugar de nuestro ranking de juegos malos de pelea. Y aquí sí que empezamos con los juegos malos. Sí. ¿Se acuerdan que hablábamos, cuando hablábamos de Donkey Kong Country, hablábamos de que la tecnología gráfica del Donkey Kong llevó a que muchos juegos lo quisieran copiar? Ya. Rise of the Robot fue uno de ellos. A ver. Pero haciéndolo de una forma muy mala en un juego de pelea de robots. Oye, pero por ejemplo, mira, tú lo primero que veis era esta verdadera animación 3D de estos personajes. Porque así es como empezabas a jugar. Pero al principio te aparecía una animación 3D de un personaje y tú decías, que ganas de jugar. Después veía ahí una animación de una cinemática, ¿no es cierto? De una especie de ciudad y decías, uy, que ganas de jugar. Y cuando empezabas a jugar, te aparecía esta porquería que era imposible. ¿Qué es eso? ¿Es un robot peleando o es el Jerry bailando? No lo sé. No lo sé. Y tú crees que va a los movimientos de Jerry Dance. Tú crees que la única forma de lograr asestar un golpe en este juego era que entrara limpiamente. O sea, un combo directo o una patada. No existía otra forma. Solo combo directo y patada. O sea, sí tenía algunos movimientos especiales, pero esos movimientos eran imposibles de sacar. O si eran posibles, no te pegabas nada. Gráficamente se veía mal y en jugabilidad también había todo mal con Rise of the Robots. O sea, veía que se morría toda la cuestión, pero no pasaba nada. Y como te decíamos, al principio tenía una animación súper linda. Y tú decías, qué ganas de jugar esta cuestión. Qué bueno. Publicidad engañosa. Entre medio de Mortal Kombat te aparecía. En esa época hubo muchos juegos de distintos géneros que se trataron de subir a este buque del gráfico de Donkey Kong. Oye, y tú tenías la posibilidad de ocupar 6 botones para jugarlo. Sí, por favor. Y los botones no servían de nada. O sea, te servían 2 o 3, que eran las partes de los combos. El resto no servía para nada. Y otra cosa súper mala que tenía es que si empatabas, tenías como 20 segundos para el desempate. O 30 segundos para el desempate. Y si en 45 no podías matar a nadie, imagínate en 20 o 30 segundos, era imposible. Vamos con el siguiente juego de nuestro ranking. Nos vamos al lugar número 3, ya. Al lugar número 3. Nos vamos a encontrar con... Oye, este también pucha es malito con el dolor de mi corazón. Pero antes de Injustice, God Sabon Us, que es un juego maravilloso de pelea de personajes de DC. Estaba Justice League Tax Force. Vamos con la imagen del señor director. Donde tenía la gran variedad de 6 personajes para poder elegir. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Por qué tantos? Aquaman. Mira, Aquaman se parece como ese señor que tiene mucho dinero. Ya es malo. Farcas. Mira, es como Farcas de Anís. Un juego de pelea de Farcas. Oye, pero ya en malo se sale Aquaman peleando con Batman. ¿Cómo van a ganar Aquaman? Ese no es Aquaman, es que ese es Sirenoman. El que salió en Bob Esponja. La verdad es que también era un juego que, si bien gráficamente no estaba tan mal para la época, el tema de cómo lo jugaba era lo complicado. La ejecución de cada uno de los poderes de los personajes era raro. Oye, tenías que poder ocupar a Flash, poder ocupar a Superman, a Green Arrow, también a Wonder Woman, a Cheetah, a The Spirit y a Dark Side. Pero lo interesante de esto, Claudio, también, y que tú decís, ¿pero por qué? ¿Por qué pasó esto? Una de las empresas desarrolladoras de este título para la versión de Super Nintendo, afírmate Jerry, fue Blizzard. Blizzard. ¡No! Pero ahí queda claro que hasta los bastantes son Blizzard. ¡No! Y este juego, claramente, no aporta absolutamente nada más que tener una licencia con un personaje del mundo de los cómics. Que era algo que pasaba muchísimo en el tema de los videojuegos, que lo conversábamos en las fiestas de los 18 años del canal. De que las licencias, a veces, eran tanta plata que lo que quedaba para desarrollar finalmente el juego era muy poco. Y este juego, claramente, le faltó, le faltó muchísimo, le faltó mucho. Es que no se ve mal, pero... No se ve mal, pero... Pero jugarlo es súper fomo. Es súper fomo. Mortal Kombat causó un revuelo en el género de los juegos de pelea. Y muchos se preguntaron, efectivamente, ¿cuál podría ser el juego que pudiera ser un sucesor de Mortal Kombat? Estoy hablando de aquellos años. Y apareció una gente trabajando en un título llamado Blood Storm. Ya. Que es el título que le costó a Daniel Pesina dejar la franquicia de Mortal Kombat por haberse sacado una foto publicitaria jugando a este juego Blood Storm. Lo cual trajo, por supuesto, la ira de Ed Boon y de John Tobias. Y Daniel Pesina termina saliendo del proyecto Mortal Kombat, luego de Mortal Kombat 2. Estas son las imágenes de, probablemente, uno de los juegos más malos de la historia. Y que le costó a Daniel Pesina salir de Mortal Kombat, que eso es lo más terrible. Vamos con las imágenes. Blood Storm, de verdad, es un juego que estaba en la iniciativa de que fuera un killer Mortal Kombat, como se llama. Y, básicamente, los personajes del juego poseen unos guantes y estos guantes tienen distintas habilidades. El juego es un juego de animación, pero es tremendamente violento. Es súper violento. De hecho, tú, en algún momento del juego, puedes vencer a tu enemigo, si está mareado, o incluso le puedes cortar como la mitad y que quede solamente la mitad de arriba jugando. Ya no podías saltar ni pegar patadas. Es súper raro el juego. Pero es que, chavales, lo que pasa cuando tú lees así, ya, oye, ¿sabes qué está de moda? ¿Qué? ¿Los fatalities y la sangre? Oye, ¿qué está de moda también los juegos como Street Fighter? Oye, si ponemos uno más que se cerraba en sangre, si ponemos unos personajes y si para encima lo hacemos con movilidad de Street Fighter, y tú llegás a esta conclusión y decís, no lograron nada de lo que se propusieron. Nada. Porque, claramente, el juego es pésimo, es aburrido, es sangriento, por nada. Es por nada. Mortal Kombat tiene una historia. No. Tiene una historia detrás. Y la sangre, aparte, con estos colores y todo, se ve bastante extraño. Porque los colores son como dulces, como tiernos, como que no tienen relación a ser como relativo a la sangre o ser más violento. Y esas cuestiones que aparecen abajo de esos símbolos, nunca supiste para qué servían. Son como las razas de los viejos. Se habla muchísimo de que esos códigos eran una burla de Mortal Kombat, por los códigos que podías tener. Pero, ¿cachai?, que no hay un parámetro acá, ¿cachai?, de comparativa con Mortal Kombat. Tú puedes decir, eso es lo que nosotros comentamos gráficamente, pero en el momento en que tú lo jugás, y decís, ya, a lo mejor el juego es malo gráficamente, a lo mejor los bonos son feos, a lo mejor los gustos de la gráfica es penca. Pero, cuando te ponía a jugar, y tú decís, oh, a lo mejor equipo esta es la solución, tampoco está. Porque las cuestiones que tenían en las manos hacían tan imposible que pudieran pegarse de uno a otro, que era imposible jugarlo. Era una porquería, ¿no? Oye, bien malo. Sí, la verdad que bien malito. Y en nuestro ranking de los juegos malos de pelea, llegamos al primer lugar, aquí hay opiniones divididas. Porque muchos sitios consideran que es el juego más malo de, uno de los más malos de la historia, en general. No solo de los juegos de pelea, pero también hay algunos sitios que dicen que, en realidad, aquí hay una suerte de histeria colectiva entre los jugadores por decir que este es el juego más malo. Sin embargo, somos parte de esa histeria y en el lugar número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número uno del ranking del día de hoy, tenemos a Chuck Fu. Vamos con las imágenes, señor director. El juego de pelea de Shaquille O'Neal, que vuelve ahora porque juntó la plata para hacer su próximo juego. Debe ser otro más malo. Sí, en Indigo juntó la plata, si no me equivoco, otra plataforma para juntar plata y se viene Chuck Fu Legacy Reborn. La historia cuenta de que Shaquille O'Neal estaba con el equipo de Estados Unidos de Basketball en un partido como en Tokio. Él va a recorrer Tokio y se encuentra con un compadre que le dice, tú tienes que salvar al mundo porque aquí en la otra dimensión hay una pelea. Y te muestran una parte donde hay una cortina verde que detrás tiene unas cajas. Y tú decís, esa es la puerta para la siguiente dimensión, como dice un amigo en internet, un gallo que le hizo un review. Y te juro que ya partimos mal. Aparte que la jugabilidad es pésima. Tú nunca sabías lo que estáis haciendo, pero ojo. Pero quiero destacar algo, quiero destacar algo. Las imágenes que estamos viendo corresponden al juego de Sega Genesis, que es tremendamente superior al juego de Super Nintendo. Imagínate cómo es el de Super. Este tiene, de hecho, tiene una fluidez más en los distintos movimientos, cómo ejecutáis los poderes. Pero la verdad es que en Super Nintendo es terrible, tiene menos personajes, en Sega tiene más personajes y se ve mejor. Y tú crees que en los juegos de pelea tenís diferentes cosas. Aquí en Chuck tú saltáis, pegáis esa pata que estáis viendo ahí, sólo pegáis la pata. Se trata de pegar la pata, la pata, la pata, la pata, la pata y así que también. Y tiene igual, tiene como un ataque. Y tiene como, y sólo saltar y pegar la pata. No tiene otros combos, no tiene nada más. Es una porquería de juego y a mí me estafaron con este juego en el PSA videobio. Alguno dice cuando... Porque yo lo cambié por el Moonwalker y me cobraron 12 lucas en esa época. ¡No! ¡Me estafaron! ¡El cuento del tío! Me pasaron este juego, por el juego Michael Jackson Moonwalker, que era tremendo juego. ¿Y lo viste? ¿Y es Pau? Terrible juego, Pau. Es que no tenía más juegos porque quería jugarle a Chuck. Era fanático en esa época. Chuck quería tener su propio videojuego. El que puede, puede también. Sacó el juego y después sacó un disco de rap. Oye, le cuento un dato curioso. Hay una página de ChuckFu algo.com que se dedican a comprar los juegos de ChuckFu que están en el mundo y destruirlos. Para hacerlos desaparecer de las partes de la tierra. ¡En serio! ¡Interligente! ¡En serio que buena! ¿Puedes vender el tuyo? No, no, si no lo tengo ya me hubiera estado teniendo. ¡Ya nos despedimos chiquillos! Ese fue el ranking de juegos malos de esta semana. Sigue comentando con el hashtag RJUGADOS1 Cuanto a los cuales tu juego de Xbox One que más esperas. Y por supuesto que ya de redes sociales un rato más te contamos quién es el ganador del pack de premios de esta semana de mitas y leyendas y también Doraemon. Nos reencontramos el próximo lunes. Pero mañana chiquillos tenemos una cita con Sailor Moon. ¡Cuatro de la tarde! ¡No se lo pierdan! ¡Por el poder del suyo!